Estás desistida, toda vez sigo Y dentro de suerte, porque me despido Estás desistida, toda vez sigo Y dentro de suerte, porque me despido Estás desistida, toda vez sigo 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 Todavía sin cual Mi tenta de asociar Fue que mi despertar Y sobra la cinta Todavía no mire Y me deja feliz Mis amores bien Fue que mi amor Quen te asa Quen te ase LEC Mi fábc Quen te asun Quen te asun uk Quen te asun Quen te asun Quen te asun Suca Quen te asun Quen te asun Pod aún ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El día 5, mi tenta de asociar Porque mi despertar Y sobra la cinta Toda la sombra Y me alegro feliz El día 5, mi tenta de asociar En San Junot El día, mi tenta de asociar El día 4, mi tenta de asociar ¡Suscríbete al canal! 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 Toda día sin cual Mi dentro de la parte Fue el que me desperta Mis ojos necesitan Toda la vida Y la ley de infeliz Mis amores fin Fue el que vi Música 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 ¡Gracias! 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 Estás desistida Todavía sin cual Mi dentro de la paz ¿Por qué me distrae? Es la presencia No la paz no pierda ¿Por qué me distrae? Es la paz ¿Por qué me distrae? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!